Nuestro paisano Carlos Aro se ha proclamado recientemente campeón de Andalucía 2017 de descenso en la final del campeonato celebrada en el Peñón de Algámitas. La emocionante y espectacular prueba coronaba a Carlos Aro que sigue brillante e imparable en su trayectoria como campeón andaluz. La victoria en esta última carrera le da el título al ursabanense pues Aro fue el mejor de los 60 participantes llegados desde diferentes puntos de la comunidad autónoma y también el único que bajó de los dos minutos y medio en el vertiginoso descenso del Peñón. Un gran logro que vuelve a poner de manifiesto el alto nivel competitivo de esta joven promesa del deporte que lleva realizando una gran trayectoria en el mundo del ciclismo en la modalidad de descenso en bicicleta, una modalidad novedosa y arriesgada en la que Carlos Aro lleva disputando pruebas desde 2008. Muestra evidente de ello han sido siempre sus extraordinarios resultados en cada una de las carreras en las que ha participado consiguiendo siempre primeros puestos.